¡Ey! ¿Qué? ¿Vale? Tampoco he querido poner en mucha más dificultad Porque quería ganar el partido, ¿vale? Quería ganar el partido y no he jugado mucho con la máquina aún Así que bueno, 1027 puntos Veis que me he llevado, estoy en bronce 3 Y bueno, ¿por qué no ¿Por qué no ir subiendo? Esta semana no me he clasificado para FUT Champions No he tenido tiempo, tampoco iba a tener tiempo de jugarlo Y bueno, pues vamos a Vamos a seguir Jugando, Squad Battle Voy a seguir jugando también por mi cuenta Y a ver si puedo ascender un poco en el ranking ¿Quién sabe? A lo mejor me meto en plata o en oro Tampoco es que me vaya yo aquí A pegar una vicia de increíbles Squad Battles Pero si puedo subir un poco más Pues mejor Vamos a jugar contra la plantilla de Griezmann Vamos a jugar en profesional Y la plantilla de Griezmann Bueno, no sé si la conoceréis Yo sí la conozco ya Y no es mala Podríamos decir que no es mala Me estoy pensando No, me hace falta una forma de las potentes Y de hecho Para el próximo partido se me va a quedar aquí todo el mundo sin contrato Tengo también varios objetivos por cumplir Así que si puedo ir cumpliendo algunos Pues mejor Y tengo un par de SBCs para hacer De hecho los tengo ya listos Simplemente los tengo que enviar Y son un par de SBCs bastante interesantes Que de los que abriremos sobres al final del vídeo ¿Vale? La plantilla de Griezmann es esta Con Henry Ronaldinho y Conos Y con esa carta de Griezmann de 99 Que menuda chetada Menuda chetada tiene que llevar En fin, vamos a jugar contra esta plantilla En profesional Os pondré evidentemente las mejores jugadas únicamente Y después, como digo Haremos esos dos SBCs con sus recompensas Y con todo Así que Vamos a... Vamos allá Bueno, por favor Pero que chetada es esa, tío Que chetada es esa, por favor, tío Madre mía Habéis visto la velocidad de Henry Y después el gol que mete ahí por toda la cuadra, tío Madre mía la máquina, eh No, no, en serio Madre mía la máquina, tío La velocidad de Henry Imparable Y después como ha regateado ahí El gol ese que ha metido Madre mía Madre mía Nos toca remontar ¿Cómo me la ha quitado ahí? ¿Cómo me la ha quitado ahí, tío? Y eso no ha sido penalti, hostia Pero si no le he dado para que le haga nada Pero si se la quitaba solo Vaya tela, tío Los jugadores están fatal, tío No dan un pase No defienden bien ¿Por qué? ¿Por qué le ha hecho penalti? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? Vaya tela Vaya tela Venga, venga Venga, ya ahí le cae el rebote Para que la marque, tío Un aplauso, hombre Un aplauso, tío Un aplauso He jugado a un profesional Contra el equipo de ese Y he ganado 3-0, tío 3-0 he ganado No me han metido ni un solo gol Y ahora me he metido un gol Enrico la chetada que lleva Y un penalti Que me mete de rebote del penalti Porque se lo han adivinado Completamente asombroso Pero, perdón ¿Por dónde le ha metido El tiro al portero, tío? Completamente increíble esto, eh Acaba la primera parte Y acaba mal Acaba mal, evidentemente Cinco tiros Bueno Eso es relativo, ¿no? No me he dejado de tirar Es increíble Yo no sé cómo se puede pasar De ganar 3-0 A perder 2-0 Entiendo que este equipo Es mejor Pero... No sé Hay cosas raras La verdad Hay cosas raras Me diréis que estoy flameando Que estoy aquí Quejándome de todo Pero es que hay cosas raras Hay cosas raras Mirad lo que Mirad lo que ha pasado ahí, tío Vaya tela Vamos, Turán No Es que en la vida, tío En la vida No llegaba, tío Pero es que ¿Cómo se le puede pasar tan mal, tío? Si está jugando algo siempre, tío Se pasa un poco por delante Y llegaba clarísima, tío Y era gol Es que eso era gol Un 2-1 contra el portero ¡Qué bien, Sansone! ¡Vamos, Sansone, joder! ¡Vamos, Sansone! Venga, 2-1 Vamos a por el segundo No No, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Y encima se la come, tío Encima se la come Joder Ha hecho lo mismo Que le he hecho yo con Sansone Ha hecho lo mismo Que le he hecho yo con Sansone La diferencia es que Es que es la máquina, tío Es que es la máquina Y que encima el portero Se la ha comido, tío Es que se la ha comido Es que se la ha comido, tío Vaya tela Venga, venga ya Pero habéis visto esa falta, tío Pero si esa falta era gol Si es que Con la potencia que iba eso Era imposible pararlo Que pases ese Zonzi, por cierto Que pases ese Zonzi, tío Con la potencia que iba eso Era imposible pararlo Es que ni sabiendo dónde iba Eso era imposible Completamente imposible de parar, tío ¡Qué bien, Sansone! ¡Qué bien, Sansone! ¡Joder! Sansone Sansone está haciendo un partidazo, eh Ha marcado gol antes Y mira que es la que le ha puesto ahora a Turán Para que metiese el segundo 3 a 2 Que da tiempo para empatar Lo que no sé si voy a tener ocasión ¡Vamos! No me lo puedo creer ¡Sí! ¡Sí, sí me lo puedo creer! ¿Qué dices, tío? Venga ya, tío Con la pedazo de jugada que he hecho Le ha tenido que dar al palo Y he tenido que meter este gol tan basura Pero bueno 3 a 3 empatamos en el 87 Y no me lo creo No me lo creo que haya empatado Porque la primera parte ha sido bastante desastrosa Pero en esta segunda se han venido abajo Se han venido abajo completamente Y mi equipo ha mejorado Ha mejorado porque La primera parte, tío Es que de verdad No era capaz de dar un pase Y en esta segunda En esta segunda hemos remontado al partido Hemos metido 3 goles Y a ver ahora Qué ocurre en estos minutos finales No sé si hay aquí prórroga O... No tengo ni idea ¡Ay, Sansone! ¡Sansone! ¡La que ha fallado! De verdad, tío En el descuento Pero cómo fallas eso, tío Si es que eso era Era el 4-3 Era el gol de la victoria Esto va a acabar ya, ¿verdad? Esto va a acabar ya Sí, no lo sé Madre mía Están completamente lanzados al ataque Van en busca del gol Pero a lo loco A lo loco Y mi equipo Y mi equipo en defensa Uy, uy, uy Uy, ya había dudado yo ahí Diñe estaba Diñe estaba de central, tío Estaba ahí de central Y estaba toda Toda la parte izquierda libre Eh, ¿qué ocurre ahora? Bueno, el tiro se está viendo Cómo está esto Hay... Sí, sí, sí Hay prórroga Hay prórroga Pues vamos a la prórroga Y están ellos Completamente lanzados al ataque Eso puede ser bueno y malo Eh... Para atacar yo Va a estar bien Porque voy a tener espacios Como estos Voy a tener espacios Como estos De verdad, do black De verdad Bueno, voy a tener espacios Para atacar Pero para defender, tío Para defender va a ser una locura Están todos lanzados al ataque Madre mía Lo estaba... Lo estoy avisando Esto va... Para defender va a ser una locura Pero mirad para atacar Mirad para atacar Roberto Soriano Roberto Soriano ¿Quién es este? No sé quién es Es Varane Es Varane Me como a Varane ¡Me como a Varane! Y gol por la escuadra Y por toda la escuadra Roberto Soriano Marcamos el 4-3 ¿Estoy celebrando que he remontado a la máquina? Sí Sí Pero es un equipazo Joder, es un equipazo Y me lo han liado Me lo han liado en la primera parte Sobre todo Y... Todavía tengo que aguantarles Todavía no estoy... No deis por hecho que he ganado el partido Todavía me pueden meter dos goles fáciles Y... Y liarse esto Ultra defensiva Y... Y ahí a rezar Porque no... Porque no me lleguen mucho Vamos, Sansone Sansone, Sansone Con Roberto Soriano Y marcamos el 5-3 Ahora sí Los hemos matado a la contra Los hemos matado a la contra, tío Sí, ya está, tío Ya está Fácil Joder Ahora con todos los espacios que tenemos para correr Es mucho más fácil marcar goles Y mucho más fácil ganar el partido Vale, descanso de la prórroga Bueno, 5-3 Ya hemos igualado en tiros, por lo menos Y... En principio esto Ya no se nos escapa Qué bien, Sansone Rafinha Joder, qué parada de Olac, tío, ¿no? Ya da igual Ya el partido está ganado Pero si estuviésemos ahora mismo perdiendo un empate Pues jodería bastante eso Ojo, nada No hay nada No, y ojo a la contra Joder, qué tiro de Carlos Vera Que sale fuera Para acabar el partido 5-3 acabamos ganando A pesar de que De que hemos tenido dudas Eh... Dudas serias Porque mirad la que me ha liado aquí Henry, tío Nada más empezar el partido Me ha liado una buena Después el penalti Que sí El penalti ha sido clarísimo La cosa es que No tenía ninguna intención de hacer el penalti Y... Alguna parada de Olac Ha sido muy buena Todo hay que decirlo Pero bueno Al final en la prórroga Han dejado muchos espacios Porque se ha lanzado al ataque Y hemos acabado no ganando 5-3 Victoria Y vamos a ver Cuántos puntos nos dan Por fin del partido Cero puntos Ah, vale Aquí solo nos dan Por resultado del partido ¿No? Vaya Que esto se podía jugar En cualquier dificultad Por lo que veo Bueno, da igual Nos metemos en plata 3 Joder De bronce 3 a plata 3 Hemos subido 3 divisiones Con este único partido Y... Bueno, no sé qué recompensas hay Pero podemos ver aquí 2 abres de oro Y 2.000 monedas Oye Pues no está mal Para jugar contra la máquina y eso La verdad es que es un modo Que está muy bien Está muy bien Y de hecho Con un par de partidos más Seguramente te metas en oro Fácil, ¿no? En fin Tenemos también cumplido El de 3 goles italianos Ha hecho un doblete Roberto Soriano Y... Sansone creo que ha marcado también Tenemos a ver Un artículo de Forma física de... Bueno, es una forma física de equipo No está mal Pero no sé bronce Ahora podríais haber dado de oro O algo así Por esto de la forma Nos dan un sobre De plata de regalo Y tengo también Uno de los objetivos semanales Que han incluido hoy Si no me equivoco O ayer No lo sé Tengo uno de los objetivos semanales Como digo Cumplido Que es el de comprar 15 jugadores Evidentemente son los jugadores Que he tenido que comprar Para hacer los SBC Esto, pues bueno Pues estos jugadores a la lista Estos jugadores y la equipación Que no lo he visto Vale Estos jugadores y la equipación A la lista Y esto lo guardamos ¿Y qué más? Vale Tenemos como digo El objetivo semanal Compra 15 jugadores o más Sí Muy bien Vamos a darle Y es el primer objetivo semanal Si no me equivoco Que cumplo Y no sé qué me darán Mil monedas Bueno Bueno Pues ahí está No, ahí está Tenemos también Estas equipaciones En el objetivo semanal Y me gustaría conseguirlas Hay que jugar Cuatro partidos En Squad Battles Así que seguramente Lo juegue Y lo acabe consiguiendo El tema de los goles El tema de los goles Es algo que se puede cumplir Lo de las asistencias O goles con centrocampistas También Y lo otro que es Juega 10 partidos o más Eso también Evidentemente se puede cumplir Bueno Vamos a hacer una cosa Y es completar los SBC Joder Que lo he dicho antes Y no lo hemos completado aún ¿Qué SBC tenemos? Tenemos el de partido rápido Y el de la caseta Bueno, si cargan Vale Tenemos el de partido rápido Y el de la caseta El de mané Evidentemente es Es inalcanzable Al menos ahora mismo Es inalcanzable Lo mismo si este de mané Lo ponen en junio Pues a lo mejor Yo ya tengo monedas suficientes Para Para hacerlo ¿No? Tenemos esto preparado ¿Vale? Vamos a ir entregando Las plantillas Recogiendo las recompensas Y ya está Bueno, aquí veis La plantilla Las he buscado en En FUTBIM ¿Vale? Y bueno Pues simplemente Fichas a los jugadores Y listo ¿No? Pedimos la recompensa Así Uno de tres completados Vamos con el siguiente El siguiente Es este de plata ¿Vale? Pues otro más Sin más Y el otro es uno de oro ¿Por qué lo he hecho? Pues me parece Que sale rentable ¿No? Lo que te dan Es un sobre de todos jugadores Yo creo que puede salir bien ¿No? Un sobre de todos jugadores Además de las tres recompensas De cada desafío Por separado ¿No? Aquí lo tenemos Un sobre de todos jugadores Que abriremos ahora Cuando complete el otro SBC Que es el de La caseta Y por el que dan La misma recompensa Aquí te dan un sobre de oro Un sobre de oro premium Y además Como digo Cuando cumple los dos Digamos Te dan el de sobre Un sobre de todos jugadores Aquí está ahí Viendo este Una plantilla De la liga suiza Con Con supuestamente La caseta ahí arriba Y Este es una plantilla De la liga argentina Con la caseta también Supuestamente ahí arriba ¿No? Pedimos la recompensa Y tenemos aquí La recompensa De este De este La caseta Que bueno Pues es un SBC especial Por el cambio de equipo Que ha tenido ¿No? De hecho ya han salido Los One to Watch Los podemos ver aquí Y Bueno pues ahí Hay bastantes interesantes ¿No? Bonucci Walker Ederson Mbappé Salé Salé no Salá Morata Lukaku La caseta Neymar Aquí tenemos también A Davison Sánchez Douglas Costa Hasta por aquí Toliso Sigurdsson Keita Auriel Bruma Semedo Que sigue de Milán ¿No? Que lo tenemos en modo carrera Teo Villar Molenko El sustituto de Mele En el Dortmund Siete sobres tenemos para abrir Teo Hernández Puede ser interesante Yo esperaba también a Ceballos Pero no No está por ahí Ceballos En fin ¿Qué le vamos a hacer? Estos sobres que aparecen con esto No sé Supongo que porque están ahora Los Los One to Watch ¿No? Podría tocar uno Podría tocar uno Bueno yo con Teo que es el que menos media tiene Me conformo Tenemos Sobre de jugadores Bronce Premium Sobre de jugadores Plata Premium Sobre de jugadores Oro Premium Con tres jugadores Oro único Ni tan mal Un sobre oro Premium Un sobre de oro Y los dos sobres de todos jugadores En el que Es que realmente este sobre Es bastante malo No sé ni por qué lo he hecho Pero bueno Vamos a abrir sobre de oro Y a ver qué sale Sobre de oro es el peor de todos Creo Yo diría que sí A ver ¿Qué tenemos? ¿Es único? ¿No es único? Pues Si no es único ¡Hombre! Llorente Llorente ¿Qué tal? Fernando Llorente 78 de media Y un ritmo muy alto Como siempre 49 Es coña Es coña Evidentemente A ver si alguien se va a creer Que tiene un ritmo alto No, no, no 49 Un ritmo Bastante bajo Pero bueno Llorente No destaca por su velocidad Y sí por otras cosas Es un delantero que me gusta a mí ¿Eh? Llorente Oye ¿Por qué me sacas el Ultimate Team? Tío Voy a beber un poco de agua Ya que estamos Porque Parece que no Pero los gritos Molestan Molestan Y te acaba doliendo un poco la garganta Vale Además Tampoco estamos Haciendo ahora mismo nada Estamos esperando A que Ultimate Team Me deje de meterme Vale 12 12 qué 12 artículos sin asignar No, no, claro Es que no entiendo Por qué me ha echado Vale Estos jugadores van a la lista Esto también va a la lista Y el resto Lo guardamos Vale Sobre oro Listo Vamos a abrir el resto Porque yo no Es que no sé por qué me ha echado En serio A ver Este sobre ¿Qué te trae? 4 jugadores oro Y uno único Pero el único puede ser bronzo O puede ser plata Este sobre realmente es bastante malo Creo que Creo que este sobre de oro De jugadores oro premium Es el mejor de todos Bueno Sobre oro premium Sobre de 7500 Vale Ese es el que tenemos aquí Y ese es el siguiente Que vamos a abrir Por un momento He llegado a pensar antes Que el partido de ese Iba a ser mi primera derrota Iba a ser contra la máquina Ojo Tenemos jugador único Ojo 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 No hay nada especial Perotti Sí Perotti Segundo delantero argentino De la Roma ¿Sabéis quién es Segundo delantero argentino también? Messi Que además está ahí No podría ser No podría haber sido él Pero Pero Y sí, sí Bueno Ha tocado Campbell Interesante No es único No es único Y por eso no va a valer tanto Pero Si fuese un jugador único Valdría Valdría bastante Vale Se tarda un poco Digo Los menús van fatal Yo no sé Yo no sé vosotros Pero los menús Van muy mal Los menús en serio Van muy mal Suena Y Skype Bastante alto además Voy a silenciar el ordenador Un momento Y vamos a abrir este sobre de bronce En el que me va a tocar Un jugador de 64 Por lo menos Yo me quedo en 64 Sí, Andonian Yo no sé quién es este jugador Pero a lo mejor este jugador Cuesta 5.000 monedas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no lo sé A ver ¿Por qué va tan lento, tío? Los menús van muy mal, tío Hay que darle Como muchas veces A Arriba, abajo A donde quieras ir Para que se guarde, ¿no? Hostias, ACPOM Este jugador Salió en el episodio De Mundo Carrera del Madrid Si no me equivoco Este jugador Con 85 de ritmo Vale, vale Oye, este jugador Vale, vale Bueno, unas 1.000 monedillas Puedo sacar por él Por este igual Portero italiano Serie B seguramente, ¿no? De Calcio B, sí No Este no Si hubiese sido de Calcio A Igual sí Debería haber mandado Todo eso a la lista Y Los he mandado al club Eso es increíble En fin Sobre el jugador Es plata Va a ser el siguiente Y vamos a ver ¿Puede salir algún Plata achetado? Bueno, nos ha salido Un bronce achetado ACPOM Y puede salir también Un plata achetado Veamos Duchez Este Exportero De El Paris Saint Germain Pues igual vale algo Ah, no Si está Está en la Está en segunda Estando en segunda No creo que valga nada Pero si estuviese en primera Sí Incluso estando en segunda Por lo menos se vende Por lo menos se vende Me vale con eso Joder, ha salido hasta un bronce En serio, tío Madre mía Bueno, vamos a Marcarlos todos Y los mandamos todos a la lista Que es lo que tendría que haber hecho antes Con los bronces Y no he hecho En fin Quedan tres sobres Sobre todos jugadores Sobre todos jugadores también Y sobre de jugadores Solo premium Vamos a abrir uno de estos Y vamos a ver que salen Es que no No creo que vaya a salir Ni siquiera oro único Saldrá un plata único O un bronce único O a lo mejor tengo toda la suerte del mundo Oro único Lo tenemos ahí Francés Delantero Giroud Gomis Germain Germain, Germain Pues Germain Pues muy bien Muy bien Kessling, Luna Altingtop Joder, tío Kessling Fue un jugador que yo tuve En un FIFA anterior Luna es exjugador del Eibar Y Altingtop del Madrid Han salido jugadores Conocidos, digamos Por lo menos sí Son conocidos Y Germain también lo tuve el año pasado Realmente Germain fue un don Que yo usé el año pasado Cuando estaban en Mónaco Y eran los únicos En fin Voy a abrir este sobre Porque este sobre Yo creo que es peor que este Aquí te vienen tres únicos Y en teoría van a ser los tres oros Puede salir un plata único Pero No debería No debería de joderme tanto Vamos a abrir este Sobre todo jugadores El segundo Y aquí no va a salir único, ¿verdad? No, no va a salir único No va a salir oro único A ver, mientras salga Un plata único Y sea caro Me da igual Fili Fili Jugador interesante del Dortmund El otro día jugó contra el Madrid Y bueno No estuvo fino No estuvo muy fino Este jugador Errerín Poli Araguchi Vale Plata Plata es único Tiene 74 de media Que es el máximo Pero Con 57 de ritmo No creo que valgas mucho Bueno Oye, está por 900 mínimo Oye, pues igual Igual vale algo Lucas Torro Jugador de la cantera del Madrid Y un jugador de 47 de media Uno de los Una de las medias más bajas De todo el juego Ese jugador puede que se venda caro Para los que les gusta Poner Los jugadores con menos media En el banquillo Me callo ya Porque vamos con el último sobre Tengo la garganta en la mierda Tengo que acabar ya este vídeo De verdad Y lo vamos a acabar bien Vale, no quiero gritar Vale, no quiero gritar Así que No sé si quiero que me salga algo bueno O no Porque si me sale algo bueno Voy a gritar y me duele la garganta Da igual Vamos a darle Que salga algo bueno Joder, que salga algo bueno Va a salir único Porque hay tres únicos Obligatorios Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Columnas o algo, tío Sácame las columnas Los paneles Lo que sea No me saca nada de bra Sí, es bra 81 de media, tío Un poquito más, tío Un poquito más, tío Que va a ser sobre todo de oros Y venís tres únicos, tío 81 de media de solo Muy poco, eh Muy poco Yo no sé si han rentado estos sobres A ver Supongo que sí Supongo que sí Porque han salido muchos jugadores Y al final Se acaban vendiendo todos, ¿no? Eh... Defoe Defoe que no es mal delantero Bemba No es mal central De hecho Estos jugadores seguramente Se venden los tres Después tenemos a Ganso Cabal Tenemos a Mendy Iba a descartar sin querer Eh... Timor Salibur Dio Fernandao Sakai Y por último Palacios El Plata ¿Mendy no es único? Oye ¿Por qué Mendy no es único? Mendy se vende a... Bueno, no sé si se vende Pero está aquí a dos mil monedas Mendy es un buen lateral, tío Y además es un fichaje así Uno de los fichajes potentes Que ha hecho el City este año No entiendo por qué Mendy no es único En fin Estos no saben ni lo que hacen De verdad Es que no saben ni lo que hacen En fin Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like En el siguiente Seguramente volveremos a jugar Partidos online O lo que sea Yo jugaré Squad Battles Por mi cuenta Para seguir subiendo ahí en el ranking Y para tener mejores recompensas Porque... Porque no decirlo En fin Me callo ya Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós 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 Gracias por ver el video.